Y aunque lo logren, yo no te olvido, solo tú y yo hemos entendido. Emanuel Palomares así le coquetea a Thalía. Hace unas semanas que el ex de Idina Baeba fue relacionado amorosamente con la actriz Erika Buenfil, con quien grabó la telenovela Perdona Nuestros Pecados. Ahora el actor venezolano publicó en sus redes sociales un clip con la cantante y actriz Thalía. Todo se trató de un montaje que hizo Emanuel, ya que colocó su video al lado del de Thalía, interpretando el papel de Erin Rubin. En el clip que compartió en sus redes sociales, el actor hace un dúo con Thalía con la canción No sé si es amor. Dicho video se viralizó y recibió un sinfín de comentarios de lo bien que se ve haciendo el dueto con la esposa de Tommy Motola. ¡Adiós!